¿Qué es la educación para la salud? Mi enfoque no fue nunca enseñar las enfermedades, sino la prevención de las enfermedades. Ese trabajo que yo hice siempre, trabajando para evitar, para mostrar cuáles son los pasos por los cuales se puede, que es la promoción, que es la prevención, para evitar llegar a la enfermedad, me hace, cuando yo entro como legisladora, darme cuenta de que unir la educación con la salud es una de las cosas más importantes, articular las acciones de salud con las acciones de educación, que es por donde entramos en la prevención, a través de la promoción, es lo que me permite a mí muchas veces plantear proyectos que articulan dos ministerios que aparentemente podrían funcionar por separado, pero las acciones que se pueden hacer y en conjunto llevan precisamente a lograr, a veces a través de destacar determinadas actividades que se realizan, a veces a través de proyectos de ley, enfocar la salud en base a la educación, unir todas las posibilidades que tiene el gobierno de la ciudad y la persona, el vecino, para poder ser asistida, para poder ser contenida y para poder prevenir situaciones más graves de las que ya existen. Me di cuenta que podía hacer algo, porque desde el colegio uno puede hacer algo con una comunidad pequeña, pero desde la legislatura y a través de las leyes uno puede hacer algo por la ciudad completamente. Y eso fue el camino que fui siguiendo. Nunca fui política, nunca fui, ni siquiera estuve participando de gremios ni sindicatos. Siempre me dediqué exclusivamente a dar clases, hace 40 años dando clases en colegios secundarios públicos aquí en San Telmo y eso hizo que yo siguiera trabajando porque creo que tanto la docencia como la legislación, la legislatura, son verdaderamente acciones de servicio. No lo tomé como otra cosa más que como eso. Y eso es lo que trato de hacer, servir a la población, servir a la ciudadanía, servir al vecino, servir a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes y a los ancianos que también de alguna manera todos vamos a llegar. Todos estamos llegando y nos aproximamos. Y cuanto mejor se nos atienda y mejor se nos reconozca, no solamente con una jubilación, sino también con una posibilidad de atención médica respetable y digna, va a ser mejor para todos.